Hola, soy Pedro Duan. Soy actor y hoy te voy a interpretar algunas de las emociones más recurrentes en el mundo del teatro. Esto es Arte Río va a tu casa. Las artes escénicas como el teatro, la danza, el circo y la magia usan diferentes emociones para conectarse con el público. Así como una obra de teatro puede tener momentos tristes y momentos alegres. Un show de magia puede provocar sorpresa. Descubramos y experimentemos juntos algunas de ellas. Hola, soy la sorpresa. Hago que tus pupilas se dilaten, que se abra tu boca y que empieces a respirar más rápido. Te invito sonidos como... Aparezco ante situaciones que son novedosas o situaciones que son de misterio, ya sea por una noticia buena o una noticia mala. ¡Oh! ¡Soy la sorpresa! Hola, soy el miedo. Hago que tus cejas se contraigan. Que tu corazón y tu respiración empiecen a acelerar. Que empieces a sudar. Y que te dé frío. Me caracterizo por una sensación desagradable que te paraliza todo el cuerpo. Me da miedo cuando entro en un lugar muy oscuro. Y cuando subo a un lugar muy alto. O cuando tengo una pesadilla. Hola, soy el asco. Hago que tu nariz se arrugue y que tu labio superior se eleve. A veces también saco tu lengua. Me da asco todo en lo absoluto. A veces te puedo provocar vómitos. También me produzco náuseas. Me da asco a veces por el olfato. ¡Uy! ¡Qué asco! También me da mucho asco por el gusto. ¡Qué asqueroso esto! O por la textura de las cosas. ¡Uy! Las cosas viscosas me dan mucho asco. O cuando voy a la calle y piso caca de perro. Me da mucho asco. O también cuando huelo una alcantarilla. O cuando veo un pescado asqueroso podrido. Me da todo mucho asco. ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Asco! ¡Asco! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Me da todo mucho asco! Soy la ira. Algo que se expanda en tus orificios de la nariz y aprieta en tus labios. Que empieces a jadear. Que te recorra una sensación de calor por todo tu cuerpo. Que la sangre suba a tu cabeza y que quieras explotar. Soy una de las emociones que domina tu cuerpo por completo. No te permito pensar. Y hago que actúes mal. Te pongo en problemas. Y además, me da mucha ira cuando veo injusticia y me dan ganas de gritar. Hola. Soy la tristeza. Hago que te sientas cansado. Que te den ganas de llorar. Y que no te dé hambre. Habitualmente aparezco cuando te decepcionan. Cuando no puedes conseguir lo que deseas. O cuando pierdes algo que es muy importante para ti. Me pongo triste cuando veo triste a alguien que quiero mucho. O cuando maltratan a los animales. O cuando botan basuras en las calles. Hola. Soy la alegría. Hago que tu sonrisa llene tu rostro. Que muestres tus dientes. Y que tus ojitos brillen. Que tu carazoncito lata muy fuerte. Emito sonidos como... Aparezco ante situaciones que me gustan mucho. Que me fascinan. Que me encantan. También puedo llorar de alegría. Y gritar de felicidad. Y gritar de alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! Jajaja! www.arterio.cl. Bueno, me despido. Nos vemos. Chau, chau.